¡Hola youtuberos! ¿Cómo estamos? Bueno, en el vídeo de esta semana vamos a hacer un postre navideño, una terenza de hojaldre con chocolate. Para esto lo único que necesitamos es masa de hojaldre, chocolate, en este caso, bueno, pues nutella, de igual de la marca que sea, ¿vale? Un huevo y papel para el horno, ¿vale? Vamos a proceder a la elaboración que es muy sencillito. Bueno, pues ya una vez que tenemos ya la masa de hojaldre preparada, ¿de acuerdo? La masa de hojaldre puede ser redonda o puede ser cuadrada, ¿vale? Una vez que ya la tenemos puesta encima del papel de horno, ahora lo que vamos a hacer es proceder a untar la masa de hojaldre, pues con el chocolate, con la almocilla, ¿vale? Con la nutella. Ahí, untamos bien, vamos a ser generosos, ¿vale? Esto tiene que estar todo untado, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos la masa de hojaldre untada, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es proceder a hacer la terenza, ¿vale? Para esto lo que vamos a hacer es enrollarla con mucho cuidado, a ver, con mucho cuidadito, ¿vale? Porque esto se va pegando, ¿vale? Entonces, le hacemos un rollo, vamos enrollando, una cosita así, ¿vale? Veréis la terenza, ¿vale? La aplastamos un poquito, ¿vale? Aquí así un poquito, ¿vale? Vamos a aplastarla, ¿vale? Yo me he cogido este pincelillo, que ahora le vamos a sacar también partido, ¿vale? Ahí queda así un poquito más o menos todo uniforme, ¿vale? Si os pasáis luego mucho con la nocilla, tampoco pasa nada, ¿vale? Bueno, pues ahí. Bueno, pues ya la tenemos ahí aplastada. Ahora vamos a hacer un corte, ¿vale? Ponerle más o menos unos cuatro dedillos, una cosa así, ¿vale? Y empecéis el corte y cortéis por el medio, por la mitad, ¿vale? Yo tenía que haber limpiado el cuchillo para que rebale un poquito mejor, pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Cortamos así un poquito a la mitad, más o menos, por el centro, ¿vale? Bien cortadito, este hay que estar bien cortadito para cerrar la trenta, ¿vale? Aquí, bien, ahí. A ver si queremos, bueno, aquí. Pues ya tenemos cortada la masa por la mitad, ¿vale? Y untada. Ahora vamos a proceder a hacer la trenta, ¿vale? Vamos a ver que esté bien cortada, ¿vale? Tener cuidado de no cortar tampoco lo que es el papel, ¿vale? Ahí, ¿vale? Y procedemos a hacer la trenta, ¿vale? Para la trenta tenéis que procurar que no se os rompa en primer lugar, ¿vale? Y que la parte del chocolate quede siempre para arriba, ¿vale? Ahí, para arriba. Vamos a procurar que quede para arriba. Así, ¿vale? Con un poquito de maña, ¿ves? Que sencillito. Como hacer una trenta. Las mujeres a lo mejor, o bueno, los hombres que tengan pelo largo, a lo mejor se ve un poquito mejor. A mí yo soy un poquito torpe, ¿vale? Pero veis cómo va saliendo. A ver. Ahí. ¿Vale? Y ahí. Vale. La cerramos aquí, ¿vale? Y ya tenemos aquí la trencita hecha. Ahí. Vamos a procurar. Ahí. Ya tenemos la trenza hecha, ¿vale? Ahora ya con el papel vamos a ponerse un poquito en diagonal. Vamos a procurar que esté para arriba. Bueno, pues una vez que ya tenemos la trenza hecha, ¿vale? La cerramos bien por aquí, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es proceder a batir el huevo, ¿vale? Bueno, veis que mis mañas no son las mejores, ¿vale? No soy yo tampoco muy cocinillas, pero bueno, he querido hacer esta trenza para vosotros. Bueno, pues vamos a proceder a batir el huevo. Vamos a batirlo porque ahora el huevo lo que vamos a hacer es pintar la trenza con el huevo. Bueno, pues ya la acabamos de pintar, como aquel que dice, veamos un poquito así bien para que se quede viendo la dita, ¿vale? Bueno, pues ya está. Una vez que ya está pintada, ya está la trenza hecha, ahora lo que vamos a hacer es coger el papel del horno, con cuidadito, y lo vamos a pasar a la bandeja. Ahí lo tenemos, lo hemos puesto así un poquito en diagonal para que entre estupendo, ¿vale? Bueno, lo que hemos hecho antes es poner a calentar el horno, ¿vale? Aquí la experta nos va a decir cuánto hemos puesto a calentar el horno. Ponemos a precalentar el horno a 200 grados y ahora cuando lo tengamos que meter en el horno lo ponemos arriba o abajo. Si tenéis horno con ventilador, con ventilador a 180 grados. Va, pues vamos a esperar a que esté el horno caliente y a continuación lo ponemos a lo que nos ha dicho la experta. Bueno, pues ya está caliente el horno, ¿vale? Vamos a introducir la trenza. Un consejo que os voy a dar para ahorrar, ¿de acuerdo? Y es que aprovechéis el calorcito del horno, ¿vale? Ya que metemos la trenza, nosotros hemos aprovechado para meter la cena. Vamos a cenar pizzas, ¿de acuerdo? Así que la aprovechamos y también la hacemos a la vez. La metemos aquí, aquí en la parte de abajo. Ahora, y así aprovechamos los dos fuegos. Bueno, pues lo ponemos ahí, 180 grados a calentar y, bueno, pues lo vamos viendo a ver cuando está listo, ¿vale? Cuando esté lista una de las dos cosas, pues venimos y lo abrimos. Bueno, youtuberos, ya está la trenza horneada, ¿vale? Más o menos entre 10 y 15 minutitos estados pendientes del horneado, ¿vale? Que esté más o menos doradita por arriba. Ahora no vais a ver cuándo salga, ¿vale? Tenéis cuidado al abrir el horno. Mira qué pinta tiene y cómo huele. Bueno, la sacamos. Fijaos, estupenda. Bueno, pues la vamos a dejar por aquí, enfriar un poquito, ¿vale? Y bueno, pues aquí tenéis esta trenza de chocolate para estas navidades o para cuando os apetezca porque está de vicio. Pues hasta aquí el vídeo de esta semana, youtuberos. ¡Hasta la semana que viene!